En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, se lanzó la convocatoria para el Premio Estatal de la Juventud 2020, dirigido a zacatecanos de nacimiento o residentes de la entidad de entre 12 y 29 años, quienes podrán participar en 14 categorías. Y el objetivo de este premio es inspirar a las nuevas, a las actuales y a las futuras generaciones, con el ejemplo de la trayectoria de muchos jóvenes en los diferentes ámbitos en los que ellos se desarrollan. En esta edición se incorporaron dos nuevas categorías, Medio Ambiente y Cultura Cívica, Política y Democrática. El registro de participaciones se cerrará el 10 de octubre y la premiación se realizará en diciembre. El ganador de cada categoría recibirá un incentivo de 20 mil pesos. Los requisitos que ya están también dentro de la página de internet, que lo recuerdo aquí rápidamente, la carta de postulación, ya sea de alguna organización, alguna institución o directamente del joven, la semblanza, currículum vitae, una copia de su acta de nacimiento, credencial de lector, comprobante de domicilio, cosas muy generales, por supuesto que también el respaldo de todo lo que nos están platicando, sus logros, una cápsula de 30 segundos como máximo donde nos digan por qué se creen merecedores de este premio, que nos cuenten brevemente los logros más puntuales y sobre todo que suban toda esta información a la página del Instituto de la Juventud, a la plataforma que se está habilitando para este premio. La pueden encontrar en juventud.zacatecas.gov.mx, diagonal premio estatal juventud. Para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Enrique Cordero.